Nos hemos acercado al matadero de Madrid para asistir a la presentación del cortometraje Epitacios, dirigido por María Ballesteros y apoyado por Madrid Diario. Un resumen de la vida en 15 minutos que depara bastantes sorpresas. Vamos a preguntar a sus protagonistas cuáles son algunas de esas sorpresas escondidas. Secretos, que son las palabras que quedan por decir cuando alguien muere y que se tratan de resumir en un epitacio. Pues epitacios habla de la atención que prestamos a las cosas. Yo creo que la atención que prestamos a las cosas está a la medida de nuestro amor. Entonces cuando alguien muere te das cuenta de las cosas que se te quedan, de las que no, de qué recuerdas, qué no recuerdas. Ese es el juego que plantea, propone Epitacios, basándose en qué pondrías en la tumba de tu madre si ella no tomó una decisión y si tu madre ya está muerta. Entonces es ese juego entre tres hermanos. Lo hemos presentado al Festival de Medina del Campo, que tiene mucho prestigio a nivel nacional en los cortometrajes, diría que es de los más. Y nos han seleccionado. Y nos han seleccionado y ahí estaremos entre el 14 y el 22 de marzo. Ese será el estreno oficial, esto es un pase privado. Para agradecer a los 300 que tenemos que agradecer, porque es que ha sido una barbaridad. Y nuestro plan, lógicamente, es que pase por muchos más festivales y bueno, pues que se dé a conocer, porque esta es la carta de presentación de una directora novel y de una productora que es muy veterana, pero que quiere volver a estar en activo como hace tiempo lo he estado. Un camino hacia el éxito que viene secundado por actores que ofrecen un interesante cambio de registro, como Arturo Valls. Hay una cosa que es que apuesten por ti en un género que no es el habitual, que te ofrezcan un drama, esto ya casi a ojos cerrados, por el mero hecho del reto, de enfrentarte a un registro que no es el tuyo. La banda sonora tiene el privilegio de contar con Joaquín Sabín. Yo estoy aquí no porque mi hija sea coproductora, sino por la maravilla que es el corto, ya lo veréis. Es un traje a medida. ¿Qué es lo que se llama? Pues no lo sé ese, debe llamar Epitafios, igual que el corto, yo no le he puesto nombre. Un proyecto en el que el Grupo Madrid Diario ha participado en apoyo de la cultura. Bueno, español, madrileño, en fin, al final lo que hemos intentado es como siempre estar al lado de aquellos que tienen algo que contar, que son jóvenes, que tienen ganas, que tienen ilusión. Cuando nos vinieron a contar el proyecto nos pareció que debíamos convertirlo casi casi en un viral, que es lo que hicimos al inicio de las grabaciones y lo que hoy culmina en este estreno apoteósico. Bueno, es que así causa efecto, ¿no? Es decir, al final yo creo que lo que estamos haciendo es comunicar, contar cosas, trasladarlas en función del medio, pero el mensaje viene a ser el mismo. Queremos contar algo, en este caso un corto lleno de vida, aunque se llame precisamente así, Epitafio, que es como un adiós, ¿no? Madrid Diario yo creo que está lleno también de noticias y que lo que hace todos los días es intentar trasladar cosas nuevas. Esta es una, está pasando en Madrid y se lo estamos contando. Un corto lleno de vida que esperamos de mucho que hablar.